... Silveira, el que lo viene acompañando a Montenegro, prefiere jugar con Insú, asegurando entre los lados de la pelota, se viene el pocho, se viene el pocho, aquí está el Rolfi, Independiente ahora es el que busca con Silveira, justito por el siguiente elemento Rodríguez salvando a Boca, tiro de esquina desde la derecha para Independiente, casi moja Néstor Andrés Silveira. Para pegarle el pocho a Insúa, ya está Franco, ya llega Castaño Suárez al área, ya está Pucineri, ya acompaña Silveira, Debes está fuera del área por si le queda algún rebote al Rolfi Montenegro que ahora se mete en el área, allí de cabeza busca Franco, Castaño Suárez, salva a Bondancieri, Milagro en el área de Boca, casi golpe Independiente. Aquí está Insúa que recibe de JJ Cerrizuela para el Rolfi Montenegro, a Bondancieri. Sí, fue un milagro. Lo que decía Marcelo, milagroso, porque a Bondancieri se tira hacia atrás para cubrir con su cuerpo, veanlo, peina Franco la pelota que sigue, que pega en la otra pierna. El torero siguiendo este partido, Apache gana Franco, que no se dio sobre el cuerpo Apache. Sigue Apache, sigue Tevez, se reviene a Castaño Suárez, que caña la metió a Cerrizuela, que es jugada de Tevez, por favor. Pucharito al Arocacini. ¡Aviso! ¡Alfredito aviso Boca! Continúa Tevez, Barros, el piloto se viene, pero en ese momento a ver Rodríguez sobre el sector izquierdo. Este es el Chelo Delgado, va a estar el mejor adentro del Chelo, con Rodríguez, con quien va a ser hacia arriba. Allí está, Mirito de Pejando le va a quedar a Tevez. Sigue Tevez. Insiste Boca con Rodríguez. Aquí está Rodríguez, en el cielo todavía no sabe marcarlo. Viñas Uno, sé qué está haciendo en aquel lado. Aquí está Chapita, viene para el Chelo, viene para el Chelo, viene para Chapita, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! A las 38, Chapita, 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 sí! Guillermo Barro, Giloto, Boca, uno, Independiente, cero, con este resultado, Boca alcanza Independiente, los dos ahora son líderes de la apertura, dos mil dos. ¡Gol! 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 Y aquí lo tenemos, la lucha de Milito con Delgado, Franco que no llega, Barros Esqueloto que define, el arquero no tenía nada que hacer, pero vean ustedes cómo se inicia la jugada, una pelota no bien dominada, Franco que trata de sacar el brazo, Delgado que lucha con Milito, la pelota que sale hacia atrás, sale hacia atrás, se la lleva, Barros Esqueloto y puede completar. No perdió Boca cuando tuvo la oportunidad adentro del área, ante flaquezas defensivas de los dos centrales de Independiente, en un partido muy parejo, muy equilibrado. Viene Boca, Apache, que bien la hizo Chapita de Primera, este es el chelo de lado, ya ha salido Rodríguez, por el centro izquierdo, este es el chelo, este es el chelo, este es el chelo, sigue el chelo, allí va el chelo, este es el chelo, el chelo, viene Rodríguez, y esto vale, y Boca quiere el segundo, desde que termine el primer tiempo, no lo deja Franco, pero le va a quedar a Tevez, el apache, el apache, bien jugada para el chelo, el chelo, mirá lo que hizo el chelo, Chapita estaba habilitadísimo, bien Roche, viene para Delgado, gol, gol, no, 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 allí llegará al centro, Boca insiste, la Boca, que va, Chapita que llegaba, Tevez, limpio, quito de Tevez, aquí está Tevez, Silvera que volvía, de la posición defensiva, tiro libre para Boca, que pelota difícil, el arquero alcanza, justo frente a Barros Esquiloto, a desviarla, para que rechace Franco, siguen hablando, el arquero, y Barros Esquiloto, que tuvo una oportunidad, increíble, el chelo, llegaba como siempre, la batería espera, por atrás, el chelo, al aro, al aro, al día, chelo, me pide, chelo, me pide, la ponía, con un suba, únicamente, allí está el rol, y Montenegro, cruza no puede, señores y señores, Guiñazú, buscando la igualdad, Guiñazú, ay, lo que se corrió, Silbera, no, que te devoraste, Kukki, viste todo, lo viste, lo que ha dicho, Silbera, van a meter a Gómez, en la cara, Chara, la tiene en suba, se viene independiente, aquí aparece, Silbera, Catarillo Soares, que pelota, que sacó, Bondansieri, impresionante, el arquero de Boca, maravilloso, el pato, me pegó mal, Minito, delgado, viste la pelota, que sacó el pato, Macaya, otra vez, protagonista, Bondansieri, Barros Esquerotto, que le ganaba Franco, sigue Barros Esquerotto, casi no toca ni en la penal, Barros Esquerotto, debe ser gol, debe ser gol, uy, Apache, 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 al ladito del palo derecho, de Díaz, pasó el remate, era el segundo de Boca, ah, 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 Ríos, Puccineri, otra vez Ríos, Insúa, Puccineri, Ríos está en el área, allí aparece Bontanchini, y, ah, 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 qué pelota que sacó Andon Sil, impresionante realmente, ah, hay empate por ahora en el primer puesto, y falta una fecha para que termine el fútbol grande de la Argentina, pero cuando empuja a Milito, Independiente quiere, la tiene arriba, Puccineri, gol, 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 de Independiente, cuantos faltaban, 4 minutos para terminar el partido, apareció Puccineri, Lucas Andrés, Puccineri, Independiente 1, Boca 1 Independiente le sigue llevando 3 puntos Boca y acaricia el campeonato Allí está el centro Cucineri En anticipo ofensivo Cambia la trayectoria de la pelota El centro de Rivas Cucineri que Da un paso adelante Lo anticipa Crosa Cambia la trayectoria de la pelota A Don Mancieri Y su impotencia Creo que se termina, a ver Le da toda la impresión de que está juntando a los muchachos Porque se terminó Está bien, muy bien Señoras y señores, Independiente 1, Boca 1 Independiente sigue manteniendo la diferencia sobre Boca Tres puntos arriba, Independiente falta Un partido para que termine la partida